Bienvenidos, queridos deportistas. Y amigos del mundo del fútbol, aquí, alguna vez más, a Riazor 1906. Le damos la bienvenida a Alberto de nuevo aquí, al canal. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Preparando para ver a Arcollova. Correcto. Yo ahora lo que os voy a hacer es explicaros un poco la ubicación del campo del Nástic, para que podáis entender un poco mejor lo que ha pasado. Esto. Vale, ya se anticipó un poquito Alberto. La realidad, quisimos hacer este vídeo porque era para decir que un no rotundo y gigantesco a la violencia en el fútbol. Tenemos que saber, tenemos que ser conscientes de que el fútbol es un deporte, no es una guerra. El fútbol es un deporte en los que se gana, se pierde y se empata. Pero no tiene que traspasar esas rayas tan tremendas y que se llegue a la violencia más absoluta. A mí me parece muy lamentable que ciertos individuos que dejen una imagen de España hacia el mundo, pues tan lamentable. Me parece que hay que tomar cartas en el asunto porque, en fin, la vida y la salud de las personas están en juego con ciertas minorías. Voy a decir así minorías porque yo estoy plenamente convencido que la inmensa mayoría de los que nos gusta el fútbol, de los que disfrutamos el fútbol, no actuamos de esa manera tan tremenda y tan mezquina. Nos va a explicar, Alberto, en fin, que Dios lo dijo ya, se anticipó, nos va a explicar más o menos por qué o una de las claves por las que sucedió, en fin, ese altercado. Adelante, Alberto. Empezaremos hablando dónde está más o menos el campo del Nastic, que es el No-Static. Que fui hace dos años, para que se tenga el año 2022, en un Nastic-Castilla. La verdad es que me sorprendió mucho esas cosas porque a mí me trataron muy bien el Nastic, por una gran experiencia, tanto aficionados de T.C., por una gran experiencia. El campo del Nastic no está en Tarragona, está al norte de la ciudad. Para ir, por ejemplo, del centro, hay un autobús que recorre la parte central de la ciudad, una avenida muy grande, que está paralela a la playa, y que te lleva a un extremo de la ciudad, que es donde está el campo. Bajas en esa estación, tienes que andar como 10 minutos o algo así, para llegar al campo. La verdad es que el campo está entre montañas, por eso la cultura va tan mal, pero hay mucho espacio. Hay como varios parkings antes de entrar al estadio, y aquí, en ese lugar, es donde pasó todo. Vamos a ver, queridos deportivistas y amigos del mundo del fútbol, vamos a ver, bueno, pues un extracto de lo que pasó, y lo vamos a ver aquí rápidamente, son 28 segundos nada más, en fin, que me parece, repito, lamentable. Vamos a verlo. Gracias. 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 en fin estos estos actos tan violentos están en fin tan en fin tan de cromañón de porque es para mí es yo creo que ni los cromañones actuaban de esta manera no me parece muy lamentable lo que pone aficionado le dice a tu hijo va a morir tremendo 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 no digas alberto no digas más nada porque no no interesa ya porque en fin son cosas que en fin decía me decía a mí alberto ayer que el respeto que se tiene que tener y efectivamente tienes toda la razón albertiño el respeto tiene que imperar tiene que imponerse a estos actos tan tan tremendos no porque no no podemos olvidar nunca de que al fútbol van niños al fútbol van van mujeres también al fútbol van personas mayores al fútbol van gente de bien que nada tiene que ver con con que van al fútbol a disfrutar un gane pierda o empate su equipo no no van a no van a ninguna guerra ni a meterse con nadie no por eso repito que el comité de antiviolencia tiene que tomar medidas urgentes porque en fin esto no no se puede no se puede tolerar bajo ninguno de los conceptos yo no sé qué pensáis vosotros queridos amigos del mundo del fútbol y deportivistas sobre este sobre este particular no a mí me parece repito me parece de muy muy peligroso para los niños para las personas mayores para las mujeres y para todo tipo de personas de bien que van al fútbol a disfrutar y a pasar un día agradable no van a una guerra que tienes tú que dices alberto cuál es tu opinión más o menos la misma hay también una cosa muy importante es la repercusión y estereotipal algo que no es por ejemplo si tú ves estas imágenes cualquier aficionado de españa puedes pensar que la afición del nástic es son criminales pero obviamente hay gente de nástic es muy buena debe el fútbol con pasión y con respecto y hay otras personas son las que van al fútbol a pegarse la gente de nástic que estoy convencido que hay muchísimos pero que muchísimos no se me decen es el estereotipe así sabes claro correcto no podías tener más razón muchísimas gracias alberto por tu opinión por tus palabras por tu fin por estar aquí en riazor 1906 cuando yo te lo requiero y ya sabes que yo en tu canal recordar el nombre del canal de alberto emociones de bronce y plata que hace unas crónicas estupendas es un chico maravilloso es un chaval auténtico y noble y en fin que hace unas crónicas estupendas agradecerte agradecerte por mi parte alberto fin tu presencia aquí siempre ya sabes que me tienes a tu disposición para cuando tú lo estimes oportuno en tu canal os voy avisando que vamos a hacer cosas en el futuro muy interesantes y muy divertidas así sí lo vamos lo estamos los tajes lo va a gestionar alberto está preparando ahí un está preparando hay unas unos unos vídeos que creo que os van a gustar muchos van nos vamos a divertir también y fue idea de ahí fue idea de alberto no desveles nada todavía alberto que sólo es con el objetivo para sobrellevar mejor el verano y que se haga menos la espera de que vuelva a competir en la segunda segunda división el miércoles sale el calendario ahora os digo os digo algo os digo algo la idea la idea que tuvo en fin las dos ideas que tuvo para mí estuvieron estuvieron tremendas por lo menos nos van a entretener un poco y está él trabajando ahí muy arduamente para para que para que salga bien todo y eso no os puedo anticipar nada hasta que él no termine hasta que no cierre todos los flecos yo no os puedo adelantar nada bueno muchísimas gracias alberto por tu presencia disfruta mucho del partido que vas a ver dentro de un ratito y en fin y que y que siempre es un placer contar contigo aquí en riazor 1906 nos vemos en el próximo vídeo alberto igualmente hasta luego que pases buena tarde me despido como siempre queridos deportivistas fuerza de por siempre gracias por tanto y perdón por tan poco y